En la posición L6, Anodera Fair, segundo candidato de la banca pagando 70 mínimo Anodera Fair, la favorita es el Candelón, está pagando 32, pagando 90 señorita Kate. Terminan estas tres, la banca al momento entrando Anodera Fair, falta que monte el guinete de Sky The Limits, Jonathan Saldaña, montando ya a Saldaña, Sky The Limits, en movimiento, preparadas para la salida. 1.100 metros, la distancia, quinto evento, listas y estar en competencia. Las participantes, señorita Kate afuera tratando de tomar el control, adelanta por dentro ahora en inflar el Candelón. Al pasar el poste de los 900 metros, el Candelón al frente por medio cuerpo. Señorita Kate para el segundo lugar a cuatro cuerpos y medio, La Gioconda corre en el tercero a tres, en el cuarto lugar está Anodera Fair, Sky The Limits a cuerpo y medio, está en el quinto puesto, el último para Learn From Lola. En mitad de la curva, fuerte el ataque afuera de señorita Kate. Pasa a dominar por cabeza, el Candelón intenta otra vez por dentro. Cuando están entrando a la recta final, el Candelón pasa de nuevo a la delantera por cabeza. Señorita Kate vuelve y ataca por fuera. Faltan ahora 250 metros para la meta. Señorita Kate pasa a dominar por cuerpo y medio, el Candelón adentro para la segunda posición. 125 metros para la meta y señorita Kate domina por un cuerpo. El Candelón intenta por dentro y se acerca. Señorita Kate por el pescuezo, ataca el Candelón. Señorita Kate por tres cuartos de cuerpos. El Candelón llega en el segundo lugar en los finales. Learn From Lola tercero. Cuarto quedó a Noder Afer. El quinto Sky The Limits, el último para la Yoconda. Emocionante por demás la quinta carrera en el quinto centenario con triunfo para el número cuatro, señorita Kate. Que en tiempo de uno, seis, dos quintos se lleva la quinta a la distancia de 1.100 metros y con la monta del jinete Jesús Frías. El segundo lugar para el Candelón, número tres, pupila del Zulun Racing Stott con la monta de nieve escabidia que sustituyó a Carlos de León. Esa sí, la gran victoria aquí para el ejemplar número cuatro, señorita Kate, pupila del establo travesía. Entrenada por Geraldo Paulino y en la silla Jesús Frías. Señorita Kate que cerró en proporción de 7 por 2, pago mínimo de 90 cuando el evento se declare oficial como el tercer candidato de la carrera. De regreso la pupila del travesía 4-3-2-6. Es el orden extraoficial de esta quinta carrera con la victoria de señorita Kate. Segundo para el Candelón, tercero Len From Lola, cuarto Another Affair. Aquí, la primera parte.